¡Vamos! 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 Yo soy peña soy el materno No soy como los putos de cerveceros Apeña sin sentimiento Es mi peñador 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 ¡Vamos, Peñaro! ¡Vamos, Ale! ¡Bien, Pile! ¡Vamos, Peñaro! ¡Vamos, Peñaro! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? un chorizo un chorizo un chorizo que le pone esta? no, nada, si no gracias que hora molesta que hora molesta